Claro que sí, así nos vamos, por Lima, con Ruel Quicaña y esposa, sí o no, así les canta Kenia de la Perú, para todos ustedes con mucho cariño. Maldita cerveza, maldita bebida, eres el culpable, para mi desgracia, si te bebo, yo me conozco, no voy ni a mi casa en el radar. Maldita cerveza, maldita bebida, eres el culpable, para mi desgracia, si te bebo, yo me conozco, no voy ni a mi casa en el radar. Maldita cerveza, maldita bebida, eres el culpable, para mi desgracia, si te bebo, yo me conozco, no voy ni a mi casa en el radar. Maldita cerveza, maldita bebida, eres el culpable, para mi desgracia, si te bebo, yo me conozco, no voy ni a mi casa en el radar. Maldita cerveza, maldita bebida, eres el culpable, para mi desgracia, si te bebo, yo me conozco, no voy ni a mi casa en el radar. Maldita cerveza, maldita bebida, eres el culpable, para mi desgracia, si te bebo, yo me conozco, no voy ni a mi casa en el radar. Maldita cerveza, maldita bebida, eres el culpable, para mi desgracia, si te bebo, yo me conozco, no voy ni a mi casa en el radar. Bailando, gozando, con Kenia del Perú, clase y elegancia, ahora que lo dirás.